La bienvenida al profesor Jaime de Barcelona, titular de ADICO. ¿Qué tal? Buen día, Jaime. Castro Espinoza te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, la consulta es siempre teniendo en cuenta cuál es el escenario que tiene la Universidad Nacional de San Juan en términos de la paritaria, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una situación en la que ayer se ha unido la paritaria nacional de la Universidad. El gobierno ha ofrecido un 30% en tres cuotas, 14 para cobrar con el sueldo de marzo, un 7 en mayo y un 7 en junio. En una revisión en el mes de junio. Esa ha sido la propuesta, ahora se está bajando a las bases y discutiendo para ver qué sucede. O sea, falta la definición de ustedes prácticamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay otras federaciones que adelantaron que iban a consultar con las bases, pero que sirvan. Pero bueno, nosotros como Conor Histórica tenemos el Congreso el 10 y ahí decidimos. Pero en primera vista tenemos que decir que no es una propuesta que se puede aceptar porque la consulta con los asiliados viene pidiendo de un 30% para CIVA en una sola cuota y con cláusula gatillo. Esto es un 30% en tres cuotas y con cláusula de revisión en teoría en junio, que si no comunican ahí nomás en junio ya pasa para julio, agosto. Y nos mantiene lo mismo el año pasado con un sueldo pucho en muchas cuotas que nos deja muy por detrás de la inflación real que hay. Este es un escenario bastante claro en una situación inflacionaria ascendente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una situación inflacionaria ascendente. Esa propuesta que el gobierno nos ha dado no es una propuesta que entendemos nosotros que vayan a aceptar los afiliados. Igual vamos a seguir consultando y el 10 discutiremos en la federación qué se hace y qué no se hace. Si se acepta o no se acepta y en el caso de no aceptar, cuáles son las medidas de fuerza que vamos a tomar. Jaime, adentrándonos un poquito ya en la cuestión académica, ¿cuáles son las expectativas? Porque prácticamente con la pandemia se había producido un escenario bastante irregular o no, depende con la mirada que se ha hecho porque hay lugares donde creo que el sistema por vía azul o de la manera que la tecnología nos ofrece. Creo que es importante, sobre todo en varios departamentos alejados de nuestra provincia, ¿no? Sí, sí. Nosotros ahora estamos complicados en esa situación. Tenemos que ver qué sucede, especialmente en la universidad, porque, bueno, hay que ver cómo viene la discusión salarial. Nosotros en el caso de no aceptar estamos impulsando como federación un paro y una semana con evaluación al viernes siguiente. Así que, bueno, es difícil porque estamos siendo los docentes muy maltratados en general por el gobierno en lo que se refiere al salario, porque siempre son pautas que nos dejan muy por detrás de la inflación y no se cumple nunca la promesa del presidente de que los sueldos le van a ganar la inflación. Sí, ese es un latiguillo que incluye a los jubilados y pensionados que jamás se está dando eso. Es decir, se dejó de poner la inflación como elemento, se eliminó directamente y se arruinó la situación de los jubilados en el país, ¿no? Sí, sí, es una inflación. Lamentablemente, si bien castiga a todos, nosotros siempre tenemos que decir que los más vulnerables son los sectores de bajos recursos y los jubilados también por ser de los sectores de bajos recursos con jubilaciones con las que tenemos muy retrasadas. Entonces, la gelonización afecta a todos los trabajadores, pero especialmente a todos los cargos docentes bajos, que sobran pocos, y a nuestros jubilados que encima van teniendo aumentos de jubilación cada tres o seis meses y en función de lo que fue relativo. Claro, y además creo que no habiendo un ajuste serio, bueno, pasa lo que está pasando, ¿no? Una situación de indefensión para el sector pasivo. Bueno, realmente interesante esto. Entonces, hay que estar atento a lo que se decida porque todo pasa por el tema salarial y naturalmente la posibilidad de algún paro, ¿no? Sí, y nosotros este viernes tenemos, ahí vamos a definir qué es lo que hacemos, cuáles son las medidas a tomar como operación en función de que las bases ascentes nos rechacen el acuerdo salarial. Jaime Barcelona, titulario de ICUS en el programa La Careta Política por Radio Alas. Gracias, Jaime. De nada, hasta luego. Gracias, ahí estaba. Entonces, el titulario de ICUS con nosotros y nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, mañana con una nueva edición de La Careta Política y, por supuesto, ustedes saben muy bien que no se tienen que ir de nuestra señal y nuestra señal también por YouTube, en el 101.7 Radio Alas y en todas las aplicaciones que tenemos. Ya viene un ratito Tony Garay y, posteriormente, los cronistas de la mañana. Chao. Chao.